¿Ellos vienen a reforzar, a recambio de jugadores por muchas lesiones? Bueno, la verdad es que nos faltaba en realidad gente en el plantel, porque tú sabes que un plantel tiene que ser más generoso, va a poder hacer fútbol y todo lo que significa, y lamentablemente hemos tenido muchas lesiones. Hay jugadores que están muy gastados, digamos, en la parte física, hay jugadores que están teniendo lesiones por estrés, imagínate lo que significa eso, el otro día en un viaje, un jugador se nos lesionó sin hacer ningún tipo de esfuerzo, seguramente lo incómodo del bus, pero se nos lesionó, y esto viene, digamos, a paliar un poco la necesidad que tenemos de jugadores. Así que esperamos que lo hagan bien, hicimos una práctica, tuvimos pocos días para verlo, pero ayer hicimos una práctica de fútbol y se vieron relativamente bien. Que lo hagan bien. Viajan a Santa Cruz, el Deportivo del Club viaja a Santa Cruz, ¿ya están en condiciones de participar estos tres jugadores? Sí, nosotros dimos el visto bueno ayer, los vimos, como te digo, accionar dentro del campo, los vimos hacer trabajo específico, y en realidad se mueven bien. O sea, como te digo, no lo hemos visto en los partidos, un partido que cambia rotundamente el sistema, pero ellos se ven con buenas cualidades, en buenas condiciones como para participar. Así que por eso fueron incluidos, digamos, al tiro, por la necesidad que tenemos, también tenemos muchos expulsados, estamos siendo delanteros, se nos lesionó Pancho Muñoz, que es el centro delantero, y lamentablemente se necesitan estas cosas de pronto, tener que inyectarle un poco más de gente a un plantel para, ojalá Dios quiera, se cumpla el objetivo final.